Si entraste a este vídeo, entendemos tu deseo de ganar dinero. Para ello debemos enseñarte algo muy importante ganar dinero al conseguir que este venga, se acerque a tu vida y tu ritmo. Por eso no se preocupen amigas y amigos universitarios, pues el día de hoy les enseñaremos las claves para atraer todo ese dinero que desean a su vida. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo, para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Para atraer dinero, ten una actitud positiva. Tener una perspectiva positiva. Mira el lado positivo de las cosas. No te detengas en lo negativo. Practique el diálogo interno positivo cuando se trata de dinero. Al ser positivo, atraerá a mejores personas con las que asociarse. Y esas mejores personas te ayudarán en tu viaje hacia la abundancia de dinero. Practique el diálogo interno positivo. Acabo de mencionar el diálogo interno positivo. ¿Qué es eso exactamente? Cuando ocurren eventos negativos o errores, el diálogo interno positivo busca sacar cosas buenas de lo negativo. Para ayudarlo a hacerlo mejor, ir más allá o simplemente seguir avanzando. La práctica del diálogo interno positivo es un proceso que te permite descubrir el optimismo oscurecido. Además, la esperanza y la alegría en cualquier situación dada. Finalmente, por todos los medios, cree en ti mismo. Y lo que está tratando de lograr con el dinero. Atraer dinero a través de la ley de atracción requiere esto. Si tú no crees, ¿quién lo hará? Número 2. Cree una mentalidad monetaria productiva. Tu mentalidad de dinero es como piensas sobre el dinero. Y necesita enfocar la actitud positiva que acabamos de discutir hacia el dinero. Debes creer que puedes dominar tu dinero. Que puedes ganar más dinero. Y ahorre más del dinero que gana. Piense en la riqueza y el dinero bajo una buena luz. A veces, los políticos y los medios de comunicación demonizan a las personas con dinero. En realidad, la mayoría de las personas que tienen éxito en atraer dinero ahora son personas honradas y trabajadoras. No hay nada de malo en tener dinero. O tratando de atraer más dinero del que ya tienes. Así que no pienses de esa manera. ¿Consideras que este consejo es útil? Hazlo saber abajo en la cajita de comentarios escribiendo la frase atraigo dinero para dejar claro al mundo que pronto lograrás una riqueza. Y no te vayas todavía pues son los siguientes consejos lo más vitales para que ese dinero llegue ya a tu vida. Número 3. Cambia tu enfoque. Cambiar tu enfoque es genial cuando se trata de cómo atraer dinero con facilidad. Pasamos tanto tiempo concentrándonos en los problemas financieros que crea una mentalidad de carencia. Aquí es cuando nos quedamos atascados pensando en el dinero que no tenemos. El estrés y la preocupación que provienen de centrarse en la escasez no traerán más dinero a nuestras vidas. Lo que nos ayuda a atraer dinero es cambiar nuestra mentalidad de escasez a abundancia. Cuando tenemos una mentalidad de abundancia entendemos que los recursos, incluido el dinero, no son finitos. Es estar abierto a recibir dinero a través de diferentes medios, además de nuestro cheque de pago. Con esta mentalidad, creemos que podemos tener dinero más que suficiente para comprar las cosas que queremos y necesitamos. Vuelva a entrenar sus pensamientos entonces, para entrenar tu cerebro para que se concentre en este concepto, puedes comenzar a reconocer la abundancia que tienes en tu vida. Por ejemplo, apreciar que tienes aire más que suficiente para respirar. Comprender que hay mucha gente en este mundo, por lo tanto, un mayor potencial para más clientes. Darse cuenta de que los nuevos negocios se están desarrollando todos los días, y se suman a la cantidad de oportunidades de trabajo. El pensamiento de abundancia se trata de ver el panorama general. Estar abierto a las posibilidades y oportunidades. Imagina ir a un cine y sentarte en la primera fila. Cuando estás tan cerca de la pantalla, solo ves una parte de la imagen. Número 4. Aumenta tu educación financiera. Aumentar su educación financiera es como atraer riqueza más rápido. Donald Rumsfeld dijo una vez, hay cosas que no sabemos, no sabemos. Si no conocemos las mejores formas de ganar, ahorrar y hacer crecer nuestro dinero, no podemos esperar que las cosas cambien. Al comprender los conceptos básicos del dinero y los diferentes sistemas financieros, puede comenzar a atraer el dinero que desea. Esto puede ser tan simple como aprender a crear un ingreso pasivo, aprender las mejores formas de ahorrar dinero o cómo hacer crecer el dinero a través de la inversión. El conocimiento está siempre al alcance de la mano con libros de finanzas, podcasts sobre dinero y cursos en línea. La educación financiera es obtenible. El conocimiento en estas áreas es la base de la educación financiera, y una forma sencilla de atraer más dinero a su vida. Este ha sido un consejo muy bueno para muchas personas, ¿crees que puede serlo para ti también? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. Número 5. Hablar positivamente del dinero. Una de las formas más fáciles de atraer dinero es hablar de manera más positiva sobre él. Todo el mundo es culpable de hablar negativamente del dinero. Todos hemos tenido momentos reactivos de decir nunca podría pagar eso o siempre estaré endeudado. Mencionar estos comentarios puede parecer apropiado en este momento, pero no nos ayudan a lograr la libertad financiera que deseamos. En lugar de quejarte de tus problemas de dinero, puedes tener una conversación productiva. Puede cambiar su lenguaje para hacer preguntas y buscar consejo. Por ejemplo, el uso de afirmaciones financieras positivas es una excelente manera de atraer riqueza mientras se desarrolla una mejor mentalidad. Aquí hay un lenguaje positivo sobre el dinero que puede usar para reemplazar el discurso negativo sobre el dinero. Reconocer los beneficios del dinero. Recuerda que el dinero te ayuda a hacer muchas cosas como comprar comida y pagar un techo sobre tu cabeza. Puede apreciar el dinero diciéndolo agradecido que está de recibir un cheque de pago o agradeciendo cada vez que va a la tienda de comestibles. Este tipo de conversación positiva te ayudará de muchas maneras. Haz preguntas en lugar de quejarte. Desafortunadamente, quejarse de no ganar suficiente dinero no le da más dinero. Si así fuera, todos seríamos ricos. En lugar de quejarte, puedes preguntarte cómo aumentar tus ingresos. O plantear la cuestión de cómo monetizarse. Digamos que tiene un amigo que ha logrado objetivos financieros como pagar una deuda o comprar una casa. Esta es una gran oportunidad para preguntarle a ese amigo cómo pudo lograr ese objetivo. Número 6. Mejora tu entorno para atraer más dinero. Mejorar su entorno significa cambiar su entorno para que refleje el dinero y el estilo de vida que desea atraer. Puede comenzar limpiando el desorden y los objetos innecesarios. Luego realza tu espacio con cosas que te tranquilicen y te hagan feliz. Esto no significa salir y comprar un montón de cosas. En su lugar, puede poner afirmaciones y recordatorios en su muro del dinero y los logros que espera atraer. Creando espacios, donde se te recuerda constantemente que tus objetivos es como atraer dinero. Esto le permite a su cerebro comenzar a crear formas de lograr esos objetivos. Este consejo es muy útil. ¿Piensas lo mismo? Hazlo saber lo más pronto posible en comentarios. Es muy importante para nosotros. Número 7. Actúa para atraer dinero. ¿Qué atrae dinero rápido? Tomando acción. Con su entorno mejorado para atraer dinero, es más fácil para usted sentirse inspirado y actuar. Muchos métodos de atracción de dinero se enfocan en visualizar. Cerrar los ojos y ver el dinero y las cosas que quieres. Pero ese es solo el primer paso. Lo que suele suceder es que te quedas atascado en la visualización. El próximo paso es tomar acción inspirada para hacer realidad esa visión. Aquí hay dos maneras de tomar acción. Ten claro la cantidad de dinero que quieres atraer. Comience con la cantidad de dinero que ya está atrayendo a través de sus ingresos. Asegúrese de incluir dinero de actividades secundarias, reembolsos de impuestos y otros medios de ingresos. Saber cuánto dinero has atraído le muestra a tu mente de lo que eres capaz. A continuación, averigüe lo que no cubres un ingreso. Tal vez quieras saber cómo atraer más dinero para unas vacaciones. ¿Cuánto te costará eso? Quizás 3 mil o 6 mil dólares. Cuando tienes un número específico, ayuda a darle a tu cerebro una dirección clara. Con un número claro, sabe cuánto puede necesitar ahorrar o ganar para lograr su objetivo. Pregúntate quién necesitas ser para atraer el dinero que deseas. Una de las muchas razones por las que algunos millonarios comienzan con muy poco y eventualmente ganan y aumentan su riqueza es porque se convirtieron en la persona que necesitaban ser. Digamos que espera atraer más dinero a través de un trabajo mejor pagado. Número 8. Tu felicidad es lo que atrae el dinero. Todos pensamos que seríamos más felices si tuviéramos más dinero. Además de tener suficiente dinero para sobrevivir, los medios nos engañan haciéndonos creer que cuanto más dinero tengamos, más felices seremos. Desafortunadamente, la mayoría de las veces el dinero en sí mismo no nos hace felices. Después de todo, el dinero es simplemente pedazos de papel. Son las cosas que el dinero puede hacer por nosotros las que nos hacen felices. Dinero para viajar, dinero para comprar un auto nuevo, dinero para tomarse un tiempo libre y pasarlo con la familia. No te pierdas este consejo ni los consejos finales, y tampoco pierdas la oportunidad de dejar tu opinión en los comentarios. Número 9. Enfrenta tus miedos. Para tener éxito, debes superar tus miedos. Algunas personas temen el fracaso, otros temen el éxito. Muchos tienen miedo de tomar una decisión equivocada y no toman ninguna. Es tentador pensar que siempre puedes empezar mañana, pero el verdadero fracaso es no haberlo intentado nunca. En lugar de temer los desafíos inevitables, ¿qué pasaría si simplemente aceptara que son parte de la vida? Los problemas son simplemente situaciones que preceden a las soluciones y oportunidades. Número 10. Crea recordatorios en todas partes. La ley de la atracción enfatiza recitar afirmaciones y visualizarse logrando sus objetivos. Cuando comencé en Bienes Raíces, escribía algunas letras en mi mano para recordar mis afirmaciones a lo largo del día. Por ejemplo, escribiría una B para mejor vendedor. Veía esto cuando conducía al trabajo y gritaba, soy el mejor vendedor del país. Todos quieren comprarme. Me haré rico. Usar las palabras yo soy habla directamente a tu subconsciente. Escriba sus metas y afirmaciones y imprima imágenes de lo que está buscando y colóquelas en su hogar y oficina. Cuando los ves a menudo, los grabas aún más en tu mente. La visualización es más potente cuando está respaldada por emociones fuertes y positivas. Imagina cómo te sentirás al lograr tus objetivos. Eso es lo que te inspirará. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual, y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo. ¡Gracias por verlos! Gracias.